El blues quedó embarazada y tuvo un hijo que se llama rock and roll, vení acá, hermosa. No es una mujer porque es muy noble la guitarra, es un instrumento que claro, es algo increíble porque en las músicas entre las cuerdas y los trastes hay cuadraditos y las combinaciones de cuadraditos son infinitas, jamás se terminan, por eso es interesante la música. Un amigo mío va a visitar la tumba de Berkín, antes de hacer, me trae una piedrita y me dice Tomás, esta es la piedrita de la tumba de Berkín. Cuando la agarré, me quedé así, viste, como medio, como guau. Y yo tengo un cofre donde guardo la plata, no mucha plata, no se crean, no me van a secuestrar por esto. Y entonces las dos mujeres les digo, mirá acá, una piedra de la tumba de Berkín. Y estaba la policía, me dijo, ah, ah. Entonces abro el cofre, la meto y se sintió el ruido de la moneda, tac, la cerré. Hoy me levanto, abro el cofre y no estaba la piedra. Y le digo, eso lo llamo al flaco, le digo, vos sabés que la piedra no está. Le digo, ¿cómo puede ser? Me dice, debe ser porque vos sos hinchas de Big Bikini, entre ellos se tenían celos. Y puede ser, porque no está la piedra. Yo no la agarré, nadie la agarró, y te lo juro que la piedra no está. La piedra se fue. Pero no quiere, no tiene... Berkín quiere estar con vos, le digo, no quiere estar conmigo. Y estamos como con ese tema, ahora estamos buscando la piedra, no sé si la encontramos. No. 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 No.